Oh que vida tan odiosa La que me estoy yo pasando Es tan triste y pesarosa Que morir voy deseando Si mi Dios en este instante Si se acordara de mi Dejaría de estar penando El mundo me está humillando Ya oí que sin padres que Música Que sea sincero Vaya amigo verdadero Todos tratan de humillar Murieron mis esperanzas Que horrible es la orfanda Ya no hay amor en la casa Estas penas y no pasa Ay cuando se han de acabar Música 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 Música